Estoy sediento de comenzar a amar Voy creando ondas por el aire Visiones que vendrán cuando sean dos Los besos que te donen este viaje Sabes bien, bien en lo que serás Tu fantasía invade a mi locura Estas danas por la noche como una mujer Te dame la ruta y te sentar como una verdadera superiores Estas danas por la noche como una mujer Te dame la ruta y te sentar como una verdadera superiores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!